¡Hola, familia! ¡Hola, Máximo! ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. ¿Y tú? Bien, gracias. Oye, te ves muy contento. Sí, es que tengo que contarte algo. ¿Me incendió? Dime. Estoy saliendo con una chica que es súper bonita, es preciosa, de verdad. ¿Con quién? Se llama Pamela. La conocí en mi viaje a Europa. Ah, ya. Pues cuídala mucho porque ya sabes, cualquier cosa le puede pasar a la gente de un día para otro. Sí, tranquila. Ella está bien. Y va a estar bien. Yo me voy a encargar de eso. Pues qué bueno. Me alegro por ti, Máximo. Se ve que avanzas rápido. Sí, es que como me dijiste que no querías salir conmigo y que lo descartara, que jamás lo harías, empecé a buscar otras opciones para dejarte en paz. Sí, ya veo. Pues que te vaya muy bien. Felicidades. Bueno, Vic, te quiero. Nos vemos luego. Gracias, amiga. ¿Amiga? Uy, alguien está celosa. ¿Celosa yo? De alguien llamada Pamela a quien le pueda exprimirlo. Estoy bien. No vayas a hacer nada, por favor.